DJ Rastin Báilame como si fuera la última Y enséñame ese besito Un besito bien suavecito DJ Rastin DJ Rastin DJ Rastin Báilame como si fuera la última Y enséñame a ser masito Pero sé que un besito Bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Taki-taki Quiere un besito más un naki Udia flota como Nagasaki ¿Qué? 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 Me tiene espionaje El puriso me sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última Y enséñame a ser pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki ¿Qué? 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 Taki-taki 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 ¿Qué? DJ Rusty ¿Qué? ¿DISAWAR? Mira que eres mía, mía, tu sabéis que eres mía, mía, tú mis manos decías cuando ellos te lo hacían, Dígale que eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú mis manos decías cuando ellos te lo hacían. ¿Qué? ¡¿Qué?! 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 yo soy tu rameo pero no santo otopo con la apurea y los espanto muchas me quieren desde que yo canto pero yo soy tuyo nada más ¿Qué?! ¿Genial? ¡Suscríbete al canal! 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 Me a real Batman, that's why she love me She no wanna money, she just wanna love me Me no need loves if you take them girl Me no need money if you take them girl Cause we a The girls love we Them no money, them Me some No you My life coulda worse Some me a sexy happiness Thank God me never drive in a house Lifeless in a cafe Work I pay what me want And I try to fight this dress Me bless But Success now come through I don't need Some man can't know Them he can't have to worry Naki don't can't remember me a family Everybody want a money, feel it, but feel it Get a youth down, make a man touch your body Never have no daddy, and me mommy never have it Life is a journey, the chang is a tragedy funny When you rise to the dark, watch the knife to your back As when you make it down, everybody happy for it Get a youth want happy life, happy life You have to work hard for it Everybody want happy life, the flashy light They are a broad search for it Get a youth want happy life, happy life You have to work hard for it Everybody want happy life, the flashy time Don't move like the girl for it Them see the hype and the neatest drive Thickest style and the sweetest life Overseas every week they fly Jewelry a shine in a seat, yes boy But them now go through the sacrifices Who leap a fight and sleepless night Still a boy couldn't tell me my jeans them tight Man out to feel the cheese may cry Some man can't know, they may go up to Paris What? This is what? This is what? This is what? This is what? Steven Be careful of where you walk to Cause people will try to harm you This is what? Wise True Yes Steven That's why you be careful of the people you know Cause no for them no really m'a call Be careful of the places you go Be careful of the places you vote Be careful of the places you go What you say Be careful of the friends where you keep Watch yourself in the street Be careful and remember life sweet Remember your life not come cheap Hmmm Good morning students Today we a study the trouble Nice little girl with a mother love ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.